y yo veo una estrella y adelante, quien es la estrella? Chabrito. Chabrito, sí. chabela. Una estrella siempre brilla. En la oscuridad. Listo, no, hace notica no la veía, bueno, sí, majo, pues. Hijo de esto, es nada de lo malo que no soy. Eh, pvp, pónganse pvp, pónganse pvp, eh. Gladiator en ilusión. ¿Quiénes tomaron primero? Nosotros, ¿no? Y después ellos. Nosotros tomamos primero, increíble, eh. Hay que avanzar rapidito, hay que avanzar rapidito porque nos pueden agarrar, nos pueden cortar la cola y nos joden. Y la verdad, hace rato, ah la verga. Y hace rato pasaron tantos ellos, eh, dijeron, dos veces llamaron la atención de que dos, una alianza, no sé si era la misma, que verga, que se estaban pasando hacia nuestro lado. Así que tal vez la mayoría tenga kit. Si no, pero aquí es medio jodido. Ah, se jalaron este maldito dios de mierda. Es por arriba, ¿verdad? Por el pelo spike. Por arriba, sí, sí, sí. Sí, digo, porque hay unos asmos que se... Angry in pass. Sí, hay unos asmos que van ahí para primavera el pass. Pero bueno, la idea. Se vieron ahí. Pero bueno, la idea. Este pelotudo. ¿Cómo? O sea, primavera... 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 Eh, también no se puede. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero sería más cerca este. No, no, bueno. Ahí, bueno, sí. Este deja cerca, pero aquel también te deja cerca. Entonces no sé cuál es más cerca. El otro, aunque vayan en hecho, hay ads que te ralentizan. Así que yo diría que eso está bien. Ah, bueno. Sí, es verdad. BMW se ha transformado en Inguson. Eh, es que Inguson son las dos ciegas ahora mismo. Los malditos... Los malditos creo que tomaron de este lado primero para caernos allá cuando termine. Porque pensaron que iban... O sea, piensan que... Bueno, puede ser que sí. Tomen primero que nosotros. Y nos van a caer ahí. Así que... Ahí como que aguanto un poquitico el export ahí. Que dure. Yo creo que no. Va a estar lleno de ads ese. Ah, bueno. Es verdad. Va a estar lleno de ads. No se puede aguantar tanto el action. Sí. O sea, yo llego y evalúo. Ni voy a preguntar. Me voy a transformar y ya. ¿Cómo que no vas a preguntar, cabrito? ¿Me vas a preguntar Commanders y te vas a transformar ahora? Eh... Ese Commanders. ¿Sabes que nos pueden pasar arriba una autoridad? Jajaja. 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 Tendrías que ver la cagazón de... Uy, uy, uy. Jajaja. Aquí siempre me doy una esmamonada. Así que intentaré no hacerlo. Ok, me salió bien. Jajaja. 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 No, que aquí es un carajo. Para allá adentro. Para allá adentro de uno, Arony. Jajaja. Jajaja. Asi, Asi, Asi. 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 Como era, Chris dijo que tenía un Chris ahí en Primagral. Las paritas. Cualquier cosa. Ah, pero, pero... Revisar que lo tienes, estoy ya registrado. Porque después te lo hayan destruido, no? Oh, ok. la segunda la segunda hasta que se cae hay que meterlo porque está viniendo el polvo del cayó la segunda aquí viene el método no me ha visto no me ha visto que no me vea 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 a la chingas tu madre me van a explotar aquí parce los baladores se arrecharon y tomaron allá me transformo ahí acabo de ver que cazó un 5 por aquí si 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 el 5 el 5 es el maldito que jode 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 como hijo de puta ese siempre jode en los auxilios ese está para joder nomás la cagaron y brutal ellos fueron a tomar el primero allá no es que no sabes dónde va a caer el Dregion no sabes es evidente vamos a poder ser procesado este día también apareció el Dregion lo que pasa es que apareció porque no claro correcto correcto no está no estuvo mal no estuvo realmente no estuvo mal pensándolo bien porque si nosotros hubiésemos venido para acá para eso el Dregion no hubiese quitado el a la torre derecha por favor de la torre derecha full DPS que es la del reflex estos pendejos van y empiezan a pegar a la torre izquierda la vi es una pendejada de eso marque con el 1 la marque con el 1 ala chingada madre quien tiene de esos bichos la torre que tiene cabrito de target la torre que tiene cabrito de target la torre que tiene cabrito de target metanle todos a esta bicha este no puede empezar a hacer DPS si no cae esta torre y es un pendejo parece que no se dan cuenta un año haciendo switch y no se dan cuenta creen que es lo mismo en el mar los idiotas me voy a ir por cuidado con las áreas si llegaron los helios tenemos много hars muchos hars si No, no. Está complicado. Ahí está el 5, mira. Lo quiere Stunear. Oh, trajeron Omega, malditos hijos de su pinche madre. ¿Quién fue que lo trajo? Me Stuneó el Commander. ¿Dónde está el Commander? Helios de mierda. No, 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 vamos pa' la verga, vamos pa' la verga. No, 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 no. Tiene el full pf. Si. Escrime, escrime, escrime. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Vale, tienes el noble, ok. Vamos para afuera, vamos para afuera, vamos para afuera. Salimos, salimos, salimos. Salimos, salimos, salimos. Suban, suban, suban. Venga, venga, sigan, sigan, sigan. Nooo. Nooo, me mataron. Nooo, me mataron. Ale, ale, ale. Brutal el daño, brutal el daño. Nooo, nooo. Ya esta marea roja, o. Tengo el Quito y tal. Tengo el Quito y tal. Pero... Venga, 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 venga. Sigueme, sigeme, sigeme. me sigo ok no, tírate, 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 a la barra que va a haber agarra el Weinstein es el primerito que está ahí ok, vas a salir del Weinstein y vas a agarrar para la izquierda como para el otro Weinstein, pero sin presión hacia adelante vamos hacia aquella roca de allá adelante no, no siguió a nadie pruebe a Sasuke me sabe esperar ya tiren tu redstone espera, 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 espera eh, veo uno aquí, pero no sé qué pasó Elga, no sé que te llene guardia ¿qué pasó, Ale? ¿qué estás haciendo? vente, vente, tírate